Bueno, estamos con Ángel Daniel Plana, que nos va a comentar sobre este primer remate rural por internet. Bueno, nos va a contar obviamente cómo se va a llevar a cabo y en qué días y horarios se va a realizar. Bueno, muchas gracias. Si me permitís me voy a correr un poquito el tapabocas, con el perdón a la gente. Sí, precisamente el próximo 15 de agosto, a partir de las 14 y 30 horas, vamos a dar inicio al primer remate por internet. En este caso va a ser un remate rural de maquinarias agrícolas. Las maquinarias van a estar ubicadas aquí en Salto, en el predio que siempre utilizamos para este tipo de eventos, ahí sobre Ruta 31, en el cruce con el acceso a Salto, Avenida Antártida. Y bueno, debido a toda esta pandemia, hemos tenido que modificar la forma de trabajar. Nos hemos tratado, o no estamos tratando de adaptar a estas herramientas que nos brinda hoy la tecnología, para no estar ausente y no quedar atrás a una realidad que hoy vive el mundo. Digo no quedarnos atrás porque si bien nuestra firma hace 42 años que viene realizando interrumpidamente remates en nuestra localidad, en nuestro partido y fuera de él, hoy por este tema nosotros no podemos realizar este tipo de eventos por el tema de que no se puede juntar gente y por el distanciamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy existe esta herramienta que es poder hacer remates por internet. Nos hemos contactado y hemos hecho un acuerdo con una empresa de capital federal que tiene su plataforma y que no va a cumplir con ese servicio. Y bueno, adaptándonos a estos tiempos modernos, a veces cuesta, pero bueno, nosotros también somos realistas que hay una realidad y que hay cosas que han venido para quedarse y no va a haber marcha atrás. Una de esas es esta, esta forma de poder seguir trabajando con esta metodología. Bueno, no solamente suponemos que este es el primer encuentro que se realiza, digo, porque presencial no se pudo hacer ninguno. Ahora, ¿cómo afectó esta pandemia en el rubro en el que usted se mueve? Digo, y recurrió a esta herramienta, como dice usted también, que nos presenta la internet. Correcto. En el caso de nosotros, bueno, obviamente en lo que va del año no hemos podido hacer ningún tipo de remates, pero el mundo del remate ha seguido trabajando a través del internet. Internet. Todas las principales consignatarias de hacienda del país están realizando remates de hacienda vía internet. No solamente las principales consignatarias, sino consignatarias chicas del sur de la provincia de Buenos Aires, de distintas provincias, han optado por este mecanismo para poder realizar sus ventas. También las empresas de remates industriales, gastronómicos, etcétera, etcétera, en Capital Federal están utilizando con mucho éxito esta herramienta. Bueno, nosotros no nos hemos querido quedar atrás y vamos a iniciar en agosto este primer evento, que va a ser dividido en tres remates. En realidad el 15 vamos a estar rematando a partir de las 14 y 30 horas maquinaria que van a estar aquí en salto, alrededor de 60 implementos agrícolas, tractores y distinto tipo de maquinaria de implementos agrícolas. Una vez finalizado el remate de salto, vamos a tener un remate bajo la misma modalidad y nosotros ubicados en el mismo lugar, pero la maquinaria va a estar en Roque Pérez. Finalizado el remate de Roque Pérez, vamos a hacer otra venta de unos 20 implementos agrícolas que van a estar ubicados en la localidad de Saladillo. O sea, en un día nosotros vamos a estar desde el mismo lugar, vamos a tener la posibilidad de trabajar en tres lugares distintos. ¿Y la gente cómo puede acceder a este remate? Bueno, nosotros tenemos, se ha creado una página que se llama www.grupoplana.com.ar En esa página usted va a poder ingresar y se va a encontrar con tres áreas. La parte de remates, la parte de inmobiliaria y la parte de consignataria de Hacienda que nosotros formamos parte que se llama Plana Napoli. Entonces, una vez que ingresa en remates online, usted va a tener un número de usuario, se va a inscribir con un número de usuario y contraseña. Nosotros vamos a analizar la capacidad crediticia de esa persona y la vamos a habilitar para que pueda participar del remate. Esto para el caso de la gente que va a operar por primera vez con la casa. Pero las personas que ya vienen trabajando con nosotros van a utilizar la misma metodología de registrarse y va a operar normalmente como lo venía haciendo hasta ahora. En lo que ha visto, por ejemplo, hasta ahora con respecto a los remates a través de internet, ¿tienen el mismo éxito que presencial? Mirá, producto de todo esto uno ha venido haciendo un seguimiento y sí, en realidad están teniendo mucho éxito. Uno ve que participan de las ofertas gente de distintos lugares del país, de Mendoza, de Córdoba, de La Pampa, de donde a vos se te ocurra hay gente que está participando de los remates. Nosotros aspiramos a eso, sabemos que todo comienzo es difícil, nosotros venimos formados con una forma de trabajar, en contacto con la gente, el remate presencial. Bueno, nos vamos a tener que adaptar. Nosotros hemos tomado la decisión, la empresa, tanto quienes hablan con mi hijo Hernán Plana, que es también parte de este grupo y parte importante, que es la persona más joven, con otras iniciativas, hemos tomado la decisión de que esta es una forma que podemos adaptarla tranquilamente y que pueda tener sus éxitos. ¿Costó tomar esa decisión? Mirá, no, no, sinceramente, es una pregunta que me la hacen los amigos fundamentalmente, los clientes, no, porque uno ve que esto se va alargando en el tiempo, no sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia esta y estas modalidades que tenemos, y bueno, vemos que es una muy buena herramienta que viene teniendo éxito, quienes la están realizando, también hemos tenido contacto con colegas de otros lugares. Aquí, para que yo tenga una idea, y la gente también tenga una idea, nosotros vamos a ser pioneros en esto, en la zona, en los tipos de remates que nosotros realizamos rurales, vamos a ser los primeros que vamos a adoptar esta forma de operar. Obviamente, que como hoy le decía a otro medio, nosotros veníamos haciendo los remates tradicionales, realizando propaganda, haciendo kilómetros, miles de kilómetros con nuestros vehículos, yendo lugar por lugar, dejando el boletín, ¿se acuerdan del boletín? Ese que se encontraba en todos los negocios. Bueno, esa era una forma de comunicarnos, más allá de los medios periodísticos de cada localidad, pero hoy vamos a utilizar también otra herramienta que son las redes sociales. Para eso tenemos un grupo de gente que es de acá de nuestra ciudad, que está trabajando en comunicar a través de las distintas redes sociales estos eventos. Hasta ahora con mucho éxito, porque lanzamos esta semana y ya está comunicándose gente de todos lugares interesándose en el remate. Así que vemos esto con mucho optimismo. Sí, bueno, y además esto que usted aclaraba, que uno se tiene que adaptar y que es seguramente una herramienta que va a tener que seguir usando más allá de la pandemia. Y también es importante porque en algún momento había que hacerlo, ¿verdad? Yo creo que sí, que hay cosas que han venido para quedarse, no hay que tenerle miedo a los desafíos, y esto es para todo el mundo, tenemos que ser optimistas, sabemos que no solamente a consecuencia de esta pandemia hoy estamos viviendo momentos difíciles y se aventuran también momentos difíciles a través de la economía, pero mirá, los años me han demostrado que hay que ser optimistas, que hay que adaptarse a los cambios, nos tenemos que adaptar a los cambios, no podemos quedarnos renegando. Así que este es el espíritu de la casa plana, de adaptarnos a los cambios, de ir para adelante y de cumplir con esa premisa que siempre hemos tenido, vocación de servicio y cumplir un servicio con otros clientes y no dejarlo de a pie. Bueno, para terminar, ¿se va a reiterar el día, la hora y a través de qué medio se va a hacer este remate? Bueno, vuelvo a reiterar, el primer remate rural por internet, va a ser el 15 de agosto, a partir de las 14 y 30 horas, usted va a poder ingresar en www.grupoplana.com.ar, ahí se va a registrar y una vez registrado, ingresa al remate y me va a ver a mí en la pantalla, en la parte izquierda de la pantalla, mi imagen rematando, como estoy aquí en mi escritorio, y va a observar la mercadería o el lote o la maquinaria que sale a la venta con distintas imágenes y ahí va a tener un lugar donde va a hacer la oferta, va a haber un signo más y un signo menos. Y tiene que ofrecer nada más. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau.